La empresa guanajuatense Más Proveduría busca ser pionera en la puesta en marcha de la automatización en la industria del calzado. Luego de un viaje a España, directivos de esta compañía conocieron los avances en materia de proveeduría en Europa, atrayendo su gusto por adquirir maquinaria innovadora que fortalezca la industria local. El cual se dan cuenta de que esta tecnología ya lleva tiempo en Europa, es muy lejana a lo que nosotros veíamos aquí en México, y lo que hace es facilitar al zapatero evitarse una parte dentro del proceso de calzado que es el corte. No nada más es la parte del corte, porque muchos piensan que es nada más ahorrarse el suaje. No, es toda una operación en la que se evitan, es mandar a hacer suajes, es una parte también que ayuda al modelado, porque tú puedes hacer la silueta que gustes sin el temor de que, por ejemplo, hagas el suaje para mil pares, para 500 pares o para muestra. Aquí la gran ventaja de la digitalización es que una silueta puede ser para un par, que podemos cortarlo sin ningún problema, o para millones de pares. O sea, todo depende, no hay un costo de suaje, no hay un costo operativo, todo nosotros lo absorbemos. Y además es una tecnología que te ayuda muchísimo, sobre todo a los materiales que vamos, que es termoplástico, porque es una tecnología de cuchilla en base a enfriamiento que evita que se caliente con la fricción y esto evita que se pegue. Desde hace cinco años, este negocio cuenta con maquinaria de alta tecnología, capaz de reducir procesos manuales que duran semanas a cuestión de horas. Se sabe que en la entidad pocas son las empresas que cuentan con aparatos que optimizan los procesos del sector calzado, y una de ellas es Más Proveduría, negocio afiliado a la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, Apimex. Bueno, al principio es un poco de resistencia, porque como que no creen en tanta maravilla de decir que no hay un suaje como tal, que puede ser las modificaciones. Entonces al principio sí es como mucha resistencia, y sobre todo en la cuestión de costos. Siempre peleamos con eso, porque nos dicen que ellos al hacerlo tienen un costo menor, pero la realidad es que no es así. Nosotros entre más barras producimos, menor es el costo de producción. Además, digo, una de las grandes ventajas de robotizar la industria es que al tener menos personas, entonces también tu costo baja directamente. Otra de las ventajas es la rapidez con la que se trabaja, pues da solución inmediata a pedidos de urgencia y con mayor control en calidad de productos finales. Sin embargo, este tipo de tecnología en Europa ya no es nada nuevo, por lo que consideran que la industria 4.0 ha estado tardía en Guanajuato y en el sector zapatero. Cabe mencionar que más proveeduría cuenta con una cartera de clientes alrededor del estado de Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, entre otros. Próximamente buscarán incursionar en el área automotriz. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.